Lo cual particularmente, si se confirma, a mí me llevaría a pensar que efectivamente la jugada de Florentino es una jugada maestra, una jugada inteligentísima propia de una persona que lleva en el fútbol, pues veintitantos años, o veinte años, o diecinueve años, o como queráis llamarlo. Lo lleva muchísimo metido en esto, sabía perfectamente qué movimientos hacer, sabe perfectamente cómo desatascar una situación tan compleja como el Paris Saint Germain, porque el Paris Saint Germain no es un equipo al uso, es un equipo muy complejo a nivel de tratar, a nivel de finanzas, a nivel de características, porque son de donde son, el tema de que les viene dinero del Medio Oriente, todo este tipo de cosas, y Florentino lo que dijo fue, o lo que pensó, fue un plan que prácticamente era, no lo contrario, pero sí un tanto diferente de lo que el mainstream venía anunciando en la prensa, es decir, le dijo a Mbappé, tú anuncia o comunica al Paris Saint Germain lo primero que no quieres renovar, pero, al contrario de lo que se decía en España, no adoptes una posición de fuerza, no adoptes una posición rebelde, el Paris Saint Germain no te va a dejar en el banquillo retirado un año como rabiot, porque tú no eres rabiot, por el contrario, di que no quieres renovar, pero ya está, no vayas más allá, no digas que quieres salir forjosamente este año, no les cabrees, porque de esa manera, el Paris Saint Germain, y ahí es por donde va un poco también, ahora veréis el artículo de José Félix Díaz, ya habría confesado que no le va a quedar otra que sentarse a negociar. Entonces, las dos salidas son buenas, ¿me entendéis? Si el PSG se sienta a negociar, tendrá que poner un precio lo suficientemente atractivo, que es lo que decía Pedrerol, de como mucho 100 millones, para no perderle gratis este año, y tendríamos a Mbappé este año, y a unas malas, el año que viene vendría gratis y le perderían gratis, y entonces el Real Madrid puede ir ahora por Haaland. Por eso la jugada de Florentino es una jugada maestra, porque se ha quitado el detalle de decirle a Mbappé, ha descartado completamente, y se lo dijo a Mbappé, oye, no adoptes una posición de fuerza, no digas que te quieres ir ya este año, tranquilo, tú simplemente di que no quieres renovar, punto. Cuando todos aquí en España se estaban haciendo eco, o diciendo que automáticamente Mbappé no solo diría que no va a renovar, sino que además se quiere ir. Eso es exactamente lo que Florentino le dijo, no hagas eso. Y eso fue, en mi opinión, una jugada maestra, que nos puede valer traer a dos estrellas por el precio de una.